Lali Esposito señores, obsesión, vamos allá, recuerden que voy a tener que pausar bastante Por copyright Bálvaro Esto me encanta muchísimo porque me trae muchos recuerdos señores Y le voy a decir más adelante de que Hey Espérate, 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 ¿qué es esto señores? Esto se escucha Señores, pero esto se parece mucho a los 2000 cuando estaba en Zinc, Britney, un montón de estos artistas Y esto tiene esa esencia de pop bien chula señores Cambio mi vida cuando al fin pude dejarte Bastó perderte para poder Señores, esta chica tiene un flow demasiado chulo y me gusta que baila súper bien Aquí yo creo que ella está trayendo lo que hizo Jennifer Lopez hace mucho, ¿se acuerdan? Hay una película que se me fue el nombre, que es de una bailarina, que coge muchísima lucha para que la acepten Algo así, pero se me fue ahorita Recuperé la libertad y la ilusión Quedarás en soledad Un besito para vos Balbarac Que duro señores Me gusta demasiado señores Esto es pop pero bien chulo Mi respeto para Lali Esposito por traer un ritmo tan chulo señores Que a mí en lo personal me encanta muchísimo Me hace sentir que estoy escuchando estos poperos de aquellos tiempos señores Balbará se la comió ahí señores Lali, desde ahora soy tu fanático número uno Esta chamaquita tiene demasiado flow señores Déjame ahí en los comentarios que otra reacción de ella te gustaría ver en el canal Que dura, que dura, que dura, que dura Dime cuál fue tu parte favorita de esta canción O si también te trajo muchísimos recuerdos de aquellos grupos de antes Déjamelo ahí también Se escucha demasiado genial Demasiado dura Esa terminación La 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 na 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 Se escucha mortal Bálbara 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 y baila que tú te quedas loco con ella De verdad que es un talento argentino Muy pero muy duro Bálbara 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 Me acordó muchísimo a Britney ahí ¿Qué pasó con eso señores? Muy dura Me gustó Bastante Bálbara Bálbara Ahí está haciendo un solo Que eso está muy chulo No insistas Yo no quiero nada con vos ¿Lloras? Me estás jodiendo Lali eres una dura Pero de las duras señores De verdad que sí Mis respetos señores para esta artista ¿Duro? Ay 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 Esto se fue a fuego señores Lali Esposito Tiene como también una Tiene como un sex a peer encima La chica es súper linda señores Bálbara mi respeto también para el que hizo el instrumental, tienes esencia de antes y de ahora bien moderno, me gusta de verdad que ese productor es un duro voy a ponerte un stop eso está duro señores dime si la canción te gustó sí o no, sé honesto dime ahí abajo, me gustó pero tal cosa o me encantó demasiado, déjamelo ahí en los comentarios definitivamente Lali Esposito se fue lejos con esta canción, obsesión demasiado flow, ella es súper linda en el video ese estilo pop que ella tiene que le queda genial señores de verdad que yo creo que Argentina está rompiendo muchísimo en el concurso que hubo en Netflix de la firma mayoría de artistas que habían eran argentinos, o sea Argentina está bateando en su mejor momento, así que felicitaciones para mi gente de Argentina, recuerden por favor dejen su like, no se vayan sin dejar su like y suscríbanse a este canal y pídeme ahí cualquier reacción de Lali Esposito y se la voy a estar trayendo al canal, ya tu chave, le voy a dejar mis redes sociales también así que esto es Cheneco Show